Conmueve en lo personal y conmueve a todo Santiago y yo sé que a toda la clase empresarial del país y a todos los dominicanos. Michael, pasamos contigo. Sí, nuestro programa tiene que decirle a la República Dominicana que el empresario J. Armando Bermúdez, Don Popi, ha fallecido en este momento. Don Popi Bermúdez, uno de los empresarios del Cibao de mayor peso en la estructura económica de la región y del país, ha fallecido a los 85 años de edad. Don Popi, dueño de la empresa Color Visión, empresa donde trabajé también por muchos años, ha fallecido y quiero darle un abrazo de consuelo al pueblo completo de Santiago, a la familia de Popi, a Don Domingo Bermúdez por la pérdida de Don Popi. Debo decir, es mi deber decir, que yo he conocido muchos empresarios, muchos, con quien he estado más o menos cerca. Quiero resaltar que Don Popi es uno de los dominicanos más humildes y sencillos. Fue uno de los dominicanos más sencillos, más afables, más caballerosos y cortés que yo he conocido. Lamentemos muchísimo la muerte de Don Popi Bermúdez. Y en nombre del señor Juan Ramón Gómez Díaz, presidente de esta empresa, de nuestro programa, de cada uno de los que componemos este programa, le decimos al pueblo dominicano que lamentamos muchísimo la muerte de Don Popi. Ha fallecido uno de los más importantes empresarios de toda la República Dominicana. Fundamental para entender el crecimiento de este país. Paz a sus restos. Don Popi, el hombre cariñoso, afable, cortés, caballeroso, un gigante, un dominicano grande ha muerto y queríamos compartirlo con todos y todas. En nombre del Grupo Telemicro, paz a sus restos.